¿Qué tal cuervos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá nuevamente para hablar de San Lorenzo y de toda la actualidad estoy grabando este video por segunda vez. Lo grabé a la mañana, luego me di cuenta que hubo problemas con el audio, así que acá estamos nuevamente con el doble esfuerzo. Pero bueno, disculpen la demora del video, la idea era que se suba tipo 12 de mediodía, imposible, así que nada, se va a subir tipo 8 de la noche. Pero bueno, lo importante es que le llegue información a toda la gente y estar presente, ¿no? Así que bueno, no sé por dónde arrancar, no quiero hacer tanta introducción porque es largo este video para que se den cuenta. Es toda esta hoja que tengo anotada de información, porque soy olvidadizo y porque se me pasan algunas cosas, entonces por las dudas tengo todo anotado. Bueno, vamos a arrancar por el apuntado por la dirigencia de San Lorenzo, que es un jugador, un defensor central de 19 años de Santiago Wanderers, que ahora descendió a la segunda división, que vienen siguiendo tanto Mauro Zeto y su grupo de scouting hace bastante tiempo y es el nombre de Daniel González. Ahora descendió, ¿no? Santiago Wanderers, pero él es una de las promesas de la institución chilena y además tuvo recorrido por todas las categorías menores de las divisiones de la selección de Chile y además ya debutó en la selección mayor y como dato de color también estuvo convocado a la última Copa América de Brasil 2021 que la ganó Argentina. Su cláusula de recesión sería 250 mil dólares, que es un monto menor para lo que estamos acostumbrados, ¿no? En el fútbol moderno, entre tantos jugadores muy caros y además lo devaluado que está la moneda argentina y más que nada la economía de San Lorenzo, que está en plena crisis, entonces obviamente este jugador, este juvenil se derraría por todos lados. El tema está obviamente después que Pedro Troglio, nuevo entrenador de San Lorenzo, le dé el visto bueno para que llegue a Buedo y obviamente primero le tenés que pagar a Palestino, si no, no hay refuerzos, te puede interesar, podés tirar nombres, está perfecto. Pero ahora, si no le pagás a Palestino, que supuestamente, o es lo que acordaron por lo menos con Palestino, que la deuda con Pablo Díaz se va a terminar de pagar en enero. Ojalá así sea y pongan el palo que falta para que San Lorenzo pueda incorporar y bueno, Palestino levante la inhibición. Así que estaremos en espera. Después también, bueno, agregar información de Pedro Troglio y su cuerpo técnico que va a estar acompañado, el nuevo entrenador de San Lorenzo, por Gustavo Reggi, de ayudante de campo. El preparador físico será Pablo Martín. El entrenador de arqueros va a ser Sergio López y por su parte, Romagnoli va a ser el nuevo técnico de la de reserva. Verón va a ser el nuevo coordinador de las inferiores de San Lorenzo. Está casi cerrado. Entonces, así quedaría reestructurada la zona de fútbol de San Lorenzo. Ojalá, ojalá que San Lorenzo de esta manera le levante. Diego Monarris no va a seguir en San Lorenzo porque se suma al cuerpo técnico de Somoza. Entonces, así quedaría reestructurado el fútbol de San Lorenzo y ojalá que venga con frutos y buenas noticias en el próximo año que tanto sufrimos en este y en estos últimos años. Así que ojalá así sea. Luego, a ver, vamos, vamos, vamos a la pretemporada de San Lorenzo. Obviamente se pasó para un día más la pretemporada. Ahí va a comenzar el 3, va a comenzar el 4 de enero porque Pedro Troglio va a viajar a Honduras para cerrar su desvinculación con Olimpia y luego firmar con San Lorenzo. Todavía no firmó, pero en los próximos días va a firmar su contrato con la institución azulgrana. Estábamos hablando de la pretemporada de San Lorenzo. Se iba a comenzar el 3 de enero, va a comenzar el 4. Y recordemos que estaba estipulado un torneo de verano en San Juan. Finalmente se cambió de sede y finalmente se va a realizar en provincia y en capital, en Buenos Aires capital. Así que nada, el torneo se va a dar en dos grupos. Grupo A, Grupo B. En el Grupo A está Boca, Colo Colo, Universidad de Chile. Y en el Grupo B está San Lorenzo, Talleres e Independiente. Los partidos de San Lorenzo van a ser el 15 de enero contra Independiente a las 21 horas. Y el 25, no perdón, el 22 de enero versus Talleres a la misma hora. Luego la final se va a dar el 25 de enero el ganador del Grupo A contra el ganador del Grupo B a las 22 horas. Así que nada, ojalá si Dios quiere, al menos una final de verano. Hace bastante no competimos ni por la copa de leche. Bueno, al menos una copita de verano, qué sé yo. Al menos subcampeón, al menos subcampeón. Ojalá si sea, a ver, hay poco tiempo de trabajo. Sí, bueno, ojalá que San Lorenzo y la vida nos regalen al menos, no te digo alegría, sino una boludez. Que es ganar o al menos pelear una copa de verano, nada más, son tres partidos. Que en sí, obviamente no valen nada, está claro, ¿no? Pero bueno, al menos dar una buena imagen ahí de la mano de Pedro Troglio. Bueno, además información que quiero agregar sobre Gordillo. Que es muy posible que todavía no empiece la pretemporada porque se está llegando a un acuerdo entre... O no se está, se está negociando un acuerdo entre la parte de San Lorenzo y su representante por una deuda existente de 200.000 dólares que todavía San Lorenzo no le abonó luego de la intimación del colombiano. Así que está en duda todavía a ver qué pasa con él. Ojalá se llegue a un acuerdo pronto y el jugador pueda estar en San Lorenzo. Luego puede seguir el mismo camino que Di Santo, tanto Donati como Peruzzi. A Peruzzi le quedan seis meses de contrato y si no, San Lorenzo no le paga lo que le debe. Se puede llegar a una posible intimación. Y si sigue sin pagar San Lorenzo, sigue sin dar respuestas, el jugador se podría ir libre. Y además cobrar obviamente los seis meses también que le faltan. Lo más conveniente sería arreglar una desvinculación y que el jugador se vaya ya y se corte ya el contrato. Y San Lorenzo le tenga que pagar simplemente hasta el día que trabajó. Dos jugadores, tanto Donati como Peruzzi que no deberían estar más en San Lorenzo hace bastante tiempo. No solamente por su nivel sino también por las constantes lesiones que sufrieron. Que la verdad se lo aguantó muchísimo y de más creo a ambos. Y de Donati estaba por decir, él firmó por dos años. Hay como una confusión muy grande en San Lorenzo y yo estuve buscando información, lamentablemente no encontré. No sé si todavía le quedan seis meses el contrato o ya el 31 de diciembre, o sea mañana termina su vínculo con San Lorenzo. Varios dicen que le quedan seis meses, otros dicen que ya termina a final de año. Lo cierto es que él había firmado por dos años en enero de 2020, o sea lo más lógico sería que termina ahora. Pero bueno, San Lorenzo todavía no aclara la situación, no está escrito en la página oficial. Entonces yo tengo esa duda. Pero bueno, estaré buscando información y en el próximo video obviamente se las contaré. Así que nada, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún tipo de contenido. Muchas gracias por todo y saludos. ¡Vamos ciclón!